Buen día, estaba repasando un poco esta conocida obra de Maquiavelo el Príncipe en una edición bastante interesante que ustedes la pueden encontrar, yo la encontré al menos en las librerías Virrey porque es una edición del Príncipe pero comentada por Napoleón Bonaparte un pequeño libro bastante interesante y leía a propósito repasaba esto del poder que interesa más a un gobernante en sus tiempos bueno a un príncipe que es mejor para este ser temido o ser amado y lo que dice de esta discusión Maquiavelo se los leo más o menos de esto surge dice de esto surge dice Maquiavelo una discusión si es mejor ser amado que temido o al contrario la respuesta es que sería conveniente por supuesto tener ambos ser odiado ser pero ser temido que ser amado pero dice Maquiavelo que es difícil tener ambas en consecuencia en el caso que debas de obviar por alguna de estas dos señala Maquiavelo es mejor ser temido es lo que recomiendan los príncipes de aquella época pero porque agregue en este mismo texto que los hombres temen menos ofender a uno o un príncipe o un gobernante que se hace amar que a uno que se hace temer pero pone o acota algo más señala que ese límite en cuanto al gobernante que se hace temer debe estar en el odio si llega a ser odiado o por ser temido corre el riesgo de perder todo este gobernante y esto porque lo digo porque en los últimos meses se está percibiendo una especie de temor colectivo en la política en el Perú todos tienen temor de hablar todos tienen temor de denunciar quien denuncia puede ser acosado inmediatamente por la prensa prensa que recordemos casi un 80% está concentrada en manos de un solo grupo económico y por tanto se constituye a su vez en herramienta de cualquier voz discordante con con los designios del gobierno de turno en consecuencia se utiliza prácticamente a la prensa para hostigar es decir se hace temer el gobierno a través de los medios de comunicación pero no solamente a través de los medios de comunicación notamos que también en el aparato judicial existe lo mismo si logras o pretendes tener voces disidentes contra el gobierno también viene el aparato desde el poder fiscal a buscarte denuncias a tratar de involucrarte en determinados casos y le ha pasado pues a grupos de la oposición sobre todo este grupo fujimorista no tienen a su ligereza y a varios a varias personas ahí metidas en prisión el padre acaba de ser recluido nuevamente en una prisión en consecuencia estamos pues viendo como poco a poco se está desarrollando en el país y lo señalé en redes por supuesto recibir la andanada y crítica de esas voces disidentes no o esas voces que viven a ocupados al poder de turno no si estamos viendo y muchos no se están dando cuenta de prácticamente exista orando en el país una dictadura del terror y la dictadura ojo no es sacar tanques a la calle es hacer lo que dice más o menos lo que le de ella hace un instante en maquiavelo no parecería que nuestro gobernante o nuestro gobernante está leyendo a maquiavelo está haciéndose temer no amar en consecuencia está asumiendo el riesgo de determinado momento llegar a ser odiado y ese es el límite señala machiavelo o el riesgo que asume el gobernante que es temido es bastante peligroso esto de acá ya estamos ante un poder político que prácticamente tiene el control absoluto del poder a el ejecutivo como corresponde pero la vez ha controlado el poder legislativo que es otro poder del estado hoy mismo hemos visto como se han disgregado ahora existen más o menos 10 bancadas tratando de dividir porque dividiendo triunfa señala señala esta frase no divide y triunfarás en consecuencia ha dividido a las facciones de oposición y hoy en día es probable que las mayorías de oposición ya no sean las mayorías que el pueblo designó su origen en el año 2006 luego del proceso electoral este esta división y esta generación de temor de terror a la denuncia terror a enfrentarse tiene inclusive controlados a los gremios empresariales notamos que ante tanto barullo político ante tanto ruido político de tantas amenazas al congreso por parte del presidente y su primer ministro ante amenazas inclusive de rompimiento del régimen democrático al tratar de imponer sus designios a otro poder del estado de tratar o amenazar con cerrar este poder del estado se encuentra en una pasividad absoluta no hablan no hay pareciera que los gremios empresariales están fuera del país están vacacionando en algún lugar del mundo nadie se produce y es que se ha generado a la es otra otra herramienta de control del poder ejecutivo tenemos ya no solamente una zona que busca mayor tributación sin una una zona que peligrosamente am hoy día puede infiltrarse en levantando ni siquiera por levantando en forma regular secreto bancario sino puede tener toda la información directamente y puede inclusive hoy en día amo y rogar responsabilidades de la persona jurídica de la empresa inclusive hacia los gerentes con lo cual tú puedes políticamente perseguir gerentes en empresas se debe a esto quizás a ese temor que estábamos hablando hoy día que los gremios empresariales en empresas no se pronuncian respecto a todo lo que viene sucediendo en el país señores estamos en un proceso peligroso en un gobierno que está utilizando prácticas vendadas para sistemas democráticos se está subyugando a otros poderes del estado se está manipulando al ministerio de justicia el la fiscalía de la nación han sacado y colocado como quieren fiscal de la nación lo propio está ocurriendo con el poder judicial parecería que no existe presidente del poder judicial mientras todo esto ocurre al igual que ocurre con los gremios empresarial está ocurriendo con el presidente del poder judicial no dice nada como si no pasara nada como si el país estuviera en una paz permanente y tiene que ver pronunciamiento de entidades tan importantes como el poder judicial como el ministerio público como el congreso de la república pero han sido mediatizadas en consecuencia tenemos pues el riesgo tremendo de que esto se vaya desbordando hasta que se vuelve incontrolable si la oposición no despierta no importa si eres son 10 o 5 son 2 tiene que despertar esa oposición o tienen que despertar los poderes del estado para pronunciarse respecto a esto a lo que viene sucediendo en el país hemos visto por ejemplo a propósito de este acuerdo que ha suscrito el fiscal a pérez con el procurador del ministerio de justicia como es un acuerdo totalmente lesivo todos los dicen desde teórico desde juristas opinó los periodistas todos están haciendo notar que es lesivo para el país es como lo decíamos en el programa pasado es un acuerdo de impunidad que nos va a costar millones de soles es un acuerdo de impunidad porque porque a través de este acuerdo en la fiscalía o el perú acuerdo no denunciar en ninguno de los casos que están contenidos en este acuerdo con lo cual generas impunidad a cambio de que a cambio de que te información sobre cuatro proyectos no sobre el total de proyectos a cambio de que de una reparación ínfima de 610 millones de soles cuando hablábamos de miles de millones y cuando lo que es peor la misma empresa a la cual estamos otorgando impunidad nos tiene demandados por 2.500 millones de dólares entre organismos internacionales es decir queremos cobrar de 610 millones de soles y ellos nos demandan por 2.500 millones de dólares es decir vamos al debe pero ni siquiera eso esos 610 millones lo van a pagar en 15 años y dónde van a sacar los recursos pues tenemos la obligación de darle obra porque las utilidades que generen con las obras que le vamos a dar a una empresa que está con signos de corrupción no solamente en el perú sino a ver de toda la región van a vamos a cobrar supuestamente en cómodas cuotas al estilo mi vivienda como decíamos la vez pasada esos 610 millones que realmente es una ridícula respecto a todo lo que ha ocurrido en el país pero ayer se estaba otro tema más delicado aún se señala que cuando en tres días antes de que se suscribe este acuerdo entre el fiscal pérez el procurador del ministerio justicia y representantes de odebes la empresa o de la matriz la principal que no es perú la principal había caído en default que es default que había caído te califican así cuando tu empresa ya no tiene posibilidad de seguir pagando su deuda es prácticamente cuando ya vas a entrar a quiebra un escenario de quiebra en ese momento como podía salvar de ese default a esta empresa que ya no puede pagar sus dedos y por lo tanto va a tener que declararse insolvente necesitaba algún mecanismo de rescate vender activos y activos y en perú no podía lo que ha logrado con este acuerdo es permiso para vender chaglia con lo cual consigue la plata para salir del asunto ha logrado que perú lo siga contratando a sus empresas con lo cual le genera ingresos permanentes en el perú y con lo cual ya puede salir del default y como es ocurrido porque le decía tres días antes del acuerdo de la que la firma el acuerdo estaba a un paso de la quiebra o de vez tres días cuando lo firma el acuerdo tres días después salió del default claro ahora ya tiene asegurado obras en el país durante infinitos de tiempo y además le dan las facilidades para que pueda vender ahora vende vendió chaglia ya tiene todo un capital completo salió de todos sus problemas gracias pues a la firma de este acuerdo que le llaman pre acuerdo con el pre acuerdo es un acuerdo que va a ser los poderes valeo pero es un acuerdo que va a decir después hoy ya no ya lo cambió ya no vas diciendo de ahora quiero dos mil millones no pues sencillamente este acuerdo va tiene que ser declarado nulo este acuerdo no puede ser validado estamos hablando de un de un acuerdo realmente bastante delicado para los intereses del país y que va a tener que ser investigado no es un tema sencillo no es un tema que podamos pasarlo así como así no y esto quizás está motivando también esto sumado a que recuerden usted salió el tema de las empresas del presidente que había contratado como de vez a través de un consorcio que está integrado por lo de vez y graña inmediatamente se hizo público este acuerdo cuando cuenta que nadie habla ya de la empresa de vizcarra de cm vizcarra ya nadie está hablando nadie está hablando de los temas vinculados al presidente en algunos se formó una comisión investigadora para investigar este tema de esta empresa que suscribió un convenio de que es del presidente en el cual estuvo como según registros públicos como vicepresidente el director y como gerente de operaciones hasta junio del año 2018 y cuando ya era presidente pero inmediatamente ya se armó el congreso hoy día en el congreso ya hicieron polvo con todos los con todas las mayorías de los sistemas de mayorías en el congreso la proporcionalidad se ha roto con lo cual ahora pues ya tienen mayor control para manejar cualquier investigación dentro del congreso aquellos defensores del básicamente digamos como son defensores de la corrupción actos de corrupción actos pasibles de ser tirados como corrupción pero a propósito todo esto también no sé si ustedes han percibido pero cierto sector de prensas aún pequeño de periodistas algunos opinólogos hasta hace muy muy poco acérrimos defensores del gobierno han comenzado como un poco a retroceder con un poco a recular de sus posiciones de me me tinga que se están lavando la cara porque ya parece que estos sector ya no están confiando mucho en vizcarra creo que ya tienen un nuevo candidato ya están viendo recordemos que el próximo año comienza la campaña para las siguientes elecciones consecuencia ya creo que están descartando como acostumbran descartar a su virtual candidato que era vizcarra y están pensando ya en otra persona y han comenzado a desmarcarse y esto estoy seguro que lo vamos a ver más adelante como otros periodistas que eran defensores total del presidente van a comenzar a desmarcarse el perú 21 lo estamos viendo han comenzado a destapar casos de corrupción del gobierno y de este inclusive hoy día de la época de llanta con una compra de helicópteros comienzan poco a poco a despegarse estos grupos que defienden actos de corrupción son así hacen crecer a alguien en dios a alguien mientras le es útil una vez que ya no lo es le es útil lo desechan simplemente y buscan otro candidato y prácticamente lo ahorcan eso va a suceder señor presidente lo están abandonando y va a ver cómo va a terminar esto va a terminar usted involucrado en un montón de temas en materia de investigación y sacó muchos procesos en el poder judicial y esos señores que lo aupaban que lo vitoreaban que le hacían encuestitas a favor encuestitas truchas ya no van a estar para la defensa ni siquiera el grupo de la gran concentración va a estar para defenderlo porque ya tienen un candidato que aparecer se está poniendo de color morado el candidato entonces cuidado está asumiendo responsabilidades mayores ya se está generando odio contra usted las encuestas comienzan a mostrar que comienza a bajar sustancialmente los índices de aprobación hacia la gestión del presidente en fin es un tema que va a comenzar ya comenzó a decantarse va a comenzar a caer y va a traer consecuencias más adelante por otro lado vimos pues en durante la semana el tema de venezuela que parece que ya pues esta vez ya maduro va a tener que abandonar el poder porque la presión mundial es bastante fuerte el reconocimiento de un presidente alterno que está temporalmente y que tenía que convocar a elecciones por diferentes países europa le ha dado una cantidad de días que hace que ya se cumplen estos días no más con lo cual ya no lo va a reconocer como presidente en consecuencia sus cuentas hacia el exterior no solamente las de él sino la del gobierno tampoco va a poder activarla le van a desactivar los accesos a cuentas bancarias a cuentas corrientes a todo el sistema que opera a nivel mundial con lo cual va a quedar atado de manos no va a poder moverse no va a poder cumplir con obligaciones de pagos inclusive a sus trabajadores y va a tener que en algún momento que tratará de lograr una salida negociada abandonar el país o si no pues terminará como ocurre con estos dictadores terminará en prisión el congreso por entre tanto en perú regresando a nivel nacional sigue en estos momentos debatiendo y han citado el día de hoy a junta a consejo directivo han citado a pleno entendemos que es para ver el tema de la junta nacional de justicia que es un tema que se está debatiendo en la convenio de justicia pero ya pues con la nueva creación de bancadas hoy día en exonerado de trámite de comisión de constitución con lo cual el tema pasa directamente al pleno con el proyecto pues que es una copia del dictamen que es una copia de lo que mandó vizcarra con lo cual se muestra más una es una muestra más de servilismo del congreso los congresistas deben entender que si se exponen al mandato imperativo de quien representa otro poder del estado sencillamente se equivocaron de trabajo señores congresistas en el palacio legislativo no existe fuerte servicio están para servir al país consecuencia ustedes no están sujetos al mandato imperativo háganse a respetar utilicen sus tiempos y utilicen eficientemente y eficazmente las funciones para las cuales el pueblo los eligió con nosotros hasta aquí nos vemos la siguiente semana como siempre en entre líneas y a través de alerta empresarial hasta la próxima este espacio llega gracias a z y z perú consumir tu empresa merece decisiones informadas